Todos esperaban el momento para subirse a la bicicleta. No sin antes hidratarse, las altas temperaturas merecían un trago de agua. Los instructores más que preparados para darlo todo. Creo que un 10 porque han colaborado mucho con Jesús y creo que esto es difícil de organizarlo. Y si no tienes el apoyo de arriba, no puedes hacerlo. La verdad que yo creo que sí, que Mora es un pueblo que se está volcando con esta causa. Más de un centenar de personas pedalearon al ritmo de la solidaridad. Afanion siempre le quiere dar un sentido muy deportivo a sus actividades. Y aparte de este maratón de spinning y selección de karate, en 15 días en Santiago y Santana haremos un maratón de tenis en las nuevas pistas municipales. Y bueno, creo que entre la participación que vamos a tener hoy aquí, la que tendremos en el tenis, creo que primero movemos a la gente a hacer deporte y segundo contribuyendo con Afanion a su causa. Desde Afanion, palabras de agradecimiento. La verdad que muy contentos como se vuelcan con los niños y muy contentos con la difusión. Porque es cierto que venimos observando de que en Toledo a Afanion ya se le va conociendo. De hecho, nos han llamado desde Mocejón para hacernos una carrera solidaria el 31 de agosto. Se han enterado de los eventos que venimos realizando, de informaciones vuestras en televisión, en prensa. Y si es cierto que además de lo económico, pues prima mucho el tema de lo que es informativo. Una cita a la que se unió otra, donde pequeños y mayores también ofrecieron una exhibición de artes marciales. Este año hemos querido aderezarla un poco más con una exhibición para que los niños también cooperen con esta causa tan noble como es la lucha contra el que hace el infantil. El ritmo no paró en toda la tarde. Pedalear valía la pena.